Pues ahora sí, nos la cumplió la naturaleza, van a encontrar en este video de esta mañana, no fría, fresca, agradable, gente ya con suéter, gente pues ya un poquito, bueno más que nada los friolentos no como yo, que a mí se me olvidó un mínimo un suetercito, hay gente que pues son friolentos como yo y pues van a tener hasta una chaquetita ligera. Y hay gente pues que dicen que les gusta el frío y pues andan como si nada ahorita, andan en turno veraniego. Mi papá decía que las personas que les gustaba el frío eran personas que no trabajaban, que no, o ninis o huevones o que no trabajaban porque pues si te gusta cómo vas a estar afuera en el frillazo, lo que quieres que trabaja, ¿no? Por ejemplo un paletero, pues ya no tiene trabajo en tiempo de frío, este, y como papá vendía y trabajaba vendiendo casa por casa pues era, en los días de lluvia pues eran días que no se trabajaba, a él no le gustaba mucho el frío. Así que vamos aquí por la Guerrero, por la avenida Guerrero, algo solitaria. Y vamos a tratar de ver cuántas personas, vamos a contar cuántas personas vemos con sueter. Ahora les voy a enseñar a una persona que no trae, que anda en chor y anda en, y anda en, en blusa de tirantes. Bien veraniega, pero sí, nos cumplió el, 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 el centro meteorológico, cumplió su palabra y sí, sí, llegó el primer, primer descenso importante de temperatura. ¿A cuánto estaremos? ¿Nos 21? Vamos a ver, checar a cuánto, a cuánto está la temperatura. Es una mañana nublada aquí en nuestra ciudad. Estamos a 23 grados, guau, es como si estuviéramos con el minisplit en la casa, ¿no? A 23 grados. Así fue la bienvenida. Así fue la bienvenida, así llegó el otoño. Así llegó el otoño trayéndonos un clima bastante, bastante agradable. Y bueno, pues bienvenida a las gripas y las toses y todas esas cosas, ¿no? Las alergias. Las alergias y las botitas del perro guayo en las mujeres. Las bufandas en los hombres. Adiós, adiós raspas, bienvenidos tamales, elotes. Pan. El pan. El chocolate. El chocolate. Este, y todas esas cosas. Y ya no sigo porque me va a dar hambre y no traje mi vieja, no me he hecho lonche. Así que mejor no le seguimos con habla de comida porque, pues, es una larga jornada. Y pues no. Entonces, ¿para qué? Aquí seguimos. Miren, aquí está el padrino. Por acá se ve el padrino. Llaman a Claudio Herrera. Y ya he habido dos, dos, tres personitas ahí con un abrigo ligero. Porque así tampoco es como para que si veo a una persona con chamarra aquí en el video, es una persona muy exagerada. Porque no está, no está muy agradable el clima, verdaderamente. Ya se ve la talamás, mire usted, la talamás. Qué bonita mañana, qué bonito se ve el cielo. También el cielo nublado tiene sus, sus pros. Es un clima. Me hubiera quedado en la casa, estuve a punto de quedarme en la casa. Este, a ver caricaturas, pero, pues, no se podía. Por dos cosas. Así que, pues, ni modo. Bueno, creo que me la voy a pasar mejor en el trabajo. Y aquí está el rancho. Está el salón chapa. El rancho, su majestad, el taco. Aquí está la madería Elizondo. ¿Usted recuerda la madería Elizondo? Tiene también muchos años aquí en nuestra ciudad. Ya abrieron el Adelitas. Mira usted. Hay que venir a la delito. Chabel. Este. Miren qué sucia está en las calles, qué bárbaros. Y, pues, bueno. Ah, mira, aquí está un señor ya con chamarra y gorro. Mira, ahí va. Ah, sí, gorro, ¿no? Ahí va. Un señor violento. Y, pues, bueno. Ahí les quería mandar esta postal de nuestra ciudad. Con el primer frente frío. Que no está tan frío. Más bien está muy agradable. Va a ser un día muy especial. Échenle ganas. Un fuerte abrazo. Denle like y compartan. ¿Mande? Ay, un saludo muy, muy fuerte a hoy cumpleaños de mi suegra. Fíjense. Que se dice que una suegra es como una segunda madre. Y en mí, más o menos así es. Porque así, este, pues, me alimenta. ¿Qué? Y eso ya es ganancia, ¿no? Te consiente. Me consiente y me alimenta. Y me protege. Así que, bueno. Fue un saludo a la señora Marta Pérez. Una vez. Y todos sus hijos que están allá en... ¿En qué parte de Estados Unidos? Dallas. Allá en Dallas, Fort Worth. Todos mis cuñados. Un fuerte abrazo. Y, bueno. Mis mejores deseos para mi suegra. Aquí está el Monumento a Juárez. Y las hamburguesas del río. Estamos en septiembre, oigan. Y no adornaron casi las calles, ¿eh? El gobierno municipal no quiso gastar ya. Porque, pues, decidieron hacer otras obras. Como lo van a auditar, pues, andan. Bueno, pero eso es otro tema. Así que cambio, cambio y fuera. Oigan. 7-0. Que gachos. Cambio y fuera.